¿Dónde está esa flecha? ¿El árbol? Vale Bueno, pues, venga, vamos ¿Dónde está la otra flecha que he visto? Bien Y alguna enemiga más Vale, ¿esto qué es? No sé qué coño es eso Pero lo he roto Ya me enteraré ¿A qué vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Destruir eso o qué? Aproxímate al conector mental Vale Algo más por aquí ¿Enemigos o algo? No Y si hay información Sistema X ¿El Cephalfa? Vamos Vamos a subir Salid No No, solo comprobando Tiempo estimado de llegada al punto de reunión 30 minutos Pues no. ¡Viver No. ¡No. ¡Viver ¿Qué pasa aquí tío? Impacto crítico en la torre, todas las defensas han caído, ¡atrás, atrás! Torre 436 Z2, no podemos mantener esta posición, nos desbordarán en cualquier momento la presencia enemiga en... ¡Joder, nos están! Señal de socorro activada del sector Ralfa 9, que todas las unidades se retiren y se reúnan en las torres 419 y 426. A mí es una coincidencia. ¡Cuidado! 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 No hay nada más... Por aquí... ¡Vamos! ¡Dios! ¡Cuidado! 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 Madre mía Ya me lo he cargado Bueno, chato, no estás mal Pero mi arco Funciona bastante mejor, como puedes ver Así que, dame tu arma Uh, me mola Uh, me mola Sí Venga Vamos a Vamos a quemar unos cuantos De culos Joder, que viaje le debería volar La red de comunicaciones vuelve a estar activa Pero los comandantes de campo informan De que hay chef resucitados por todas partes El perímetro de la cúpula no ha sido traspasado Pero en el interior, Dios mío Están exterminando a todos los humanos Tengo que encontrar a Ras No, no estoy adiestrada para esto No, por aquí Profet, atención Hay un emisor inutilizado cerca de tu posición Con toda esta actividad, Seth, quizá pueda reactivarse ¿No crees que deberías mantenerte a distancia? Tal vez Pero si tiene una fuente de energía, quizá pueda aprovecharla Incinerador Ok Campeón Vale, vamos a marcar lo que haya por aquí Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo Allí hay algo también Municiones El arma esa del incinerador Ya la probaremos Primero voy a matar a los que hay aquí No, 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 no Me encanta este arco, Dios Brutal ¿Qué te ha pasado? ¿A que no has muerto todavía? No pasa nada Tengo otra flecha para ti Que quizás te guste más Menos mal Me he estado tardando mucho en morir, eh Las flechas se han destruido Brutal Creo que hay que darle por la espalda para matarlo bien Por la flecha ahí Vale, ahora me queda este Vale, vamos a ir con cuidado Que me queda un poco Y más enemigos por aquí, ¿no? No Por cierto, ¿por qué tengo esto puesto? Yo lo tengo que poner a daño alto Joder Lo tenía puesto así Al parecer se ha cambiado A ver, esto es fuera Espero que haya ni más enemigos A ver, ¿qué tienes tú? Bájate Enséñame Quítatead Vamos a ver Que tiene este bichito Coño Eso que ha sido, tío Joder Joder Joder, y darle Qué manía tengo de darle al select No sé qué ha sido esto Pero creo que si lo hubiese activado Cuando estaban luchando Contra todos estos bichitos Hubiese sido la hostia, ¿sabes? Vamos a coger un incriminador Venga, va ¿Dónde vamos? Allí Que lo hubiese activado Tienes No sé Total No sé No sé No sé No sé Tienes 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 Yo muy bien dondegué. Bueno, parece que lo hemos encontrado ya, un poco difícil de encontrar, pero bueno, ya estamos aquí. De puta madre. Chita. Eso que es, eso que es Eso que coño era Eso que coño Eso que coño Coño me dispara 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 Coño me dispara